W-O-E-X Orlando Orlando gana mil dólares fácil con nuestro nuevo concurso cinco veces para mil Cinco oportunidades cinco veces al día Para ganar mil dólares Atentos a la palabra que paga a las ocho, diez de la mañana Doce del mediodía, dos y cinco de la tarde Baja la aplicación de Éxitos gratuita en tu teléfono para participar Detalles en Éxitos, noventa y seis cinco punto com Para ganar dinero es fácil Con la nueva Éxitos, noventa y seis punto cinco